usted una respuesta en una pregunta que le hicieron uno de los muchachos que yo yo casi lloré me llegaron unos recuerdos así yo dije wow el doctor está equivocado igual que yo cuando usted dijo que en las encuestas que están ganando no no yo no yo no te dije que estamos ganando porque el presidente el que ha crecido el otro candidato en la encuesta el que está descreciendo el otro candidato y el otro partido han ido decreciendo los dos partidos perfecto bueno yo no sé porque la encuesta venía el perro y ahora veo como que y que doctor le decía que me puse un poco melancólico cuando usted dijo que iban creciendo la encuesta y yo lo veo bien porque me puse melancólico doctor nosotros ganamos todas las encuestas en la zeta y nunca ganamos el gobierno en el 12 no el bolito nunca perdí una encuesta en la zona en el 2004 pero hay una pregunta que le quiere decir le quiere decir doctor veo un poco el pld desinflamado aquí en el municipio como pero quisiera que usted me pusiera al día a ver si estoy equivocado a raíz de que el motor del municipio políticamente todavía está haciendo y me refiero que es el doctor si se lo digo en inglés tú lo va a entender el compañero más arriba lo veo que ustedes lo tiene luego lo echarán a un lado usted y pacheco según informa específicamente al el pld no no poder ver allá yo no tienes información no no yo que yo quiero preguntarle porque me llegaron eso y yo no la tenía y la tenía y calificado por usted para que nos ponga el día nosotros no pero yo no es que no te tengo no tengo o sea cómo te va a poner al día de una información que te conozco aunque entonces el pld no ha funcionado porque no ha entrado mano arriba o va bien sin él bueno pero yo te dije que cuando nosotros iniciamos a la construcción de un nuevo partido porque cuando te digo un nuevo partido es porque madres más del 60 por ciento de los nuevos inscritos en el pld en este municipio son nuevos o sea no estamos reciclando entonces no podemos estar decreciendo cuando antes teníamos 77 intermedio y ahora hemos construido 94 tiene más miembros ahora el no tenemos más miembros más generales no tenemos no tenemos más miembros en el en general pero si no tenemos más miembros como matrícula porque aquella vez la matrícula del pld como la de los otros partidos era una matrícula abultada ahora son una matrícula real autor lo que están haciendo es el permiso doctor de orden al abultada o sea que eran unos números que eran inventados no es lo que pasa cuando digo apuntada la rime es ya que cuando tú tenga el gobierno todo el mundo se inscribe en el partido para que le llegue la grasa en el perro de todo y el pld si sabe de eso con el perro también sucede lo mismo a donde que la gente se inscribe las intrusiones que a propósito a propósito de señor que el pld que el prm habló de que se inscriban y que ha pasado es que el gobierno el prm aún en el gobierno es que el gobierno es increíble es que el prm no usa el presupuesto como lo sabe el pld increíble ustedes movilizan el gobierno la gente no va a increíble pero oye increíble funditas o sea que la gente ni hay botellas que la gente aún el gobierno porque ya son bidones ahora un diputado